Lo mismo en hospitales psiquiátricos, casas de abuelos, hogares de ancianos o centros de salud mental, el personal de trabajo social resulta imprescindible en la prevención, tratamiento y rehabilitación de los individuos, grupos y comunidades en estado de necesidad o desventaja. A través de nosotros fluye toda la información que se recoge en el actuar cotidiano, en los trabajos de terreno que realizamos en las comunidades y aportamos esta grandiosa investigación, o sea, todos estos elementos para que el equipo de salud mental, ya sea en el hospital psiquiátrico, los demás equipos de atenciones de trabajo puedan llegar con buenos resultados a un diagnóstico correcto y a un tratamiento lo más explícito posible. El próximo día 21, por segundo año, se reconocerá en el país el desempeño de estos trabajadores de la salud. En Camagüey son más de 230 insertados en los diferentes programas y niveles de atención. Queremos buscar que las personas conozcan más, que se informen más del quehacer del trabajador social. El trabajo social en Cuba tiene su génesis en la década del 30 del pasado siglo y ha devenido un agente de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que elaboran, aunque su reconocimiento social no sea aún notable. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional. ¡Gracias!